Hoy, acá en exclusiva en Conexión Parques, vamos a hablar con quienes tienen la responsabilidad en adelante de llevar la política de parques industriales e industria del conjunto de la industria. Tengo en línea a Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía Nacional. Bienvenida Daniela, Lía Guelphi de Conexión Parques, te saludamos. Hola, ¿qué tal Lía? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por esta comunicación, hay muchas preguntas que tiene el sector y con tal vez algunas ya se empezaron a despejar con el DNU de ayer, pero me gustaría repasarlas con vos. Empezando por el Programa Nacional de Parques Industriales, como lo conocíamos, ¿va a seguir? ¿Piensan continuarlo? Bueno, mira, en principio en este decreto no hay ninguna decisión tomada en el sentido de terminar con ese programa, así que estimamos que va a seguir. Obviamente estamos mirando todavía la letra chica, hay mucha normativa para revisar. De todas maneras, más allá de lo que pueda ocurrir puntualmente con el programa tal como se lo conocía hasta ahora, nosotros desde la subsecretaría vamos a trabajar fuertemente con todas las provincias y municipios para poder impulsar la consolidación de los parques industriales que existen y que se están desarrollando. Así que digo más allá del tema puntual del programa Parques, que como te digo, no hay en el decreto ninguna mención particular sobre el mismo, ¿no? Claro, muchos parques seguramente estaban pendientes de recibir un aporte no reembolsable, que es a través de las provincias y de los municipios, pero tenía una parte de fondos de nación. también imagino que eso queda en stand-by hasta que se terminen de definir todas las medidas. Sí, a ver, más allá del tema del programa en sí, acá hay también una cuestión de los fondos que se van a asignar a las distintas partidas presupuestarias. Obviamente todos sabemos que estamos atravesando una situación compleja donde se está haciendo un gran esfuerzo desde el Estado Nacional por acomodar las cuentas y por supuesto que también dependerá mucho de esa situación cuántos recursos para este tipo de aportes no reembolsables podrá haber disponibles, ¿no? Claro. Como sabés, este es un programa que se llevó adelante en los últimos años y que básicamente otorgaba ANRs, y se los denomina, para la realización de obras intramuros dentro de los parques que ya estaban establecidos, parques públicos o mixtos, no privados. La verdad que nosotros también estamos en ese sentido haciendo un poco una revisión de todas las políticas que se han llevado adelante en esta materia, no porque creamos que no es importante desarrollar los parques industriales, todo lo contrario, pero sí, digamos, como parte de la responsabilidad de una nueva gestión que además estamos recién ahora desembarcando, de mirar un poco y ver cómo podemos mejorar y potenciar las políticas, ¿no? Y encontraron la información, ¿cómo está el área esa? ¿Cómo la encontraron? Bien, es un área que está bastante ordenada y, digamos, estamos trabajando con el equipo que venía llevando adelante estos temas para poder clarificar bien todas las cuestiones y entender bien todos los temas que están todavía pendientes de resolución, pero con un diálogo productivo en este sentido. ¿Y en relación al Registro Nacional de Parques Industriales y al censo que se realizó? Entiendo que se realizó una vez, pero después no se volvió a hacer. Sí, a ver, el registro está, es algo que vamos a, como parte, uno de los objetivos que nosotros tenemos desde la subsecretaría es poder implementar algunos procesos que permitan mejorar los tiempos de las tramitaciones, contar con información para la toma de decisiones, poder de alguna manera también simplificar trámites y ahorrarle algunos pasos a las empresas que, como sabemos muchas veces, que el Estado les quita el pie de encima es casi la mejor ayuda que podemos darles, ¿no? En ese sentido, el tema del registro está, existe, vamos a tratar de completar todo lo que sea posible y en cuanto al censo, la verdad que es un tema en el que todavía no hemos entrado en profundidad, pero hasta donde tenemos información no dio el resultado esperado en términos del relevamiento, con lo cual, bueno, eso es algo que tenemos que pensar cómo poder resolverlo, ¿no? Porque sería importante poder tener no solamente un mapeo de los parques, sino especialmente un mapeo de las condiciones, y me refiero no a las condiciones edilicias únicamente, sino más que nada a todos los procesos que se están desarrollando dentro de ellos, ¿no? Claro, porque... Porque justamente el parque es un ámbito que promueve muchas conductas virtuosas, la interacción, la circulación de conocimiento, además, por supuesto, de solucionar muchos problemas urbanos, sobre todo en los parques que están en áreas densamente pobladas, ¿no? Y la verdad es que una de las cuestiones que nosotros queremos es ver cómo podemos potenciar esos beneficios que todos sabemos que tienen los parques industriales en términos de economía de aglomeración y de trabajo conjunto entre empresas, así que es sumamente importante poder tener ese mapeo y ese panorama y vamos a trabajar en los próximos meses, entre otras cosas, en ese tema. Con lo cual, ¿lo van a poner en la agenda de trabajo con los gobernadores y los... Sí, por supuesto. Nuestra agenda de trabajo tiene una pata muy fuerte, va a tener una pata muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el territorio, con lo regional, con lo local. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que lograr que las políticas productivas tengan la capilaridad necesaria para llegar a cada uno de los lugares del país y trabajar muy fuertemente con los gobiernos locales y provinciales. Y los parques industriales son una parte o una pata importante de esa estrategia territorial que nosotros vamos a llevar adelante. La mayoría de los parques son de origen público y ha habido, empezó a haber una tendencia de más inversión de mixtos y privados. ¿Qué opinás respecto de esto? Mirá, a mí me parece que el Estado no necesariamente tiene que hacer aquellas cosas que el sector privado puede hacer de manera eficiente y que si hay una inversión, un proyecto de inversión, sea mixo, sea privado, para desarrollar parques o agrupamientos industriales que permitan mejorar la competitividad de la industria, bienvenido sean. Todo aquello que sean inversiones van a ser apoyados por nosotros. Este país necesita acuciantemente inversiones y generación de empleo. Así que, en ese sentido, no hay una idea o un preconcepto de que los parques sí o sí tienen que ser parques públicos. Eso es algo que creo que forma parte de alguna idea atada a que estos parques pueden tener algunos beneficios adicionales que no tienen los parques privados, ¿no? Hay muchas provincias que tienen normativa específica en ese sentido. Pero no hay una definición particular respecto de eso. ¿Sos experta en pymes? ¿Has trabajado en la Cepime? Incluso también en el desarrollo o en el impulso del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, corregime si no es así. Y quería preguntarte, porque el 80% de las empresas que están radicadas en los parques son pymes o las que se van a radicar, con lo cual los regímenes de promoción, que en general la mayoría son provinciales, que sí a nivel nacional había algunos incentivos que impulsaban un poco o a través de tasas subsidiadas, etcétera, que se puedan relocalizar y ordenar un poco ese movimiento de empresas dentro de los parques, como vos decías, para que tengan una actividad más virtuosa. Y vimos que se derogaron todos los regímenes de promoción, estaría derogando el DNU. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu mirada respecto de esto a futuro? Mira, con respecto al tema de las cimes, por supuesto que son el principal sujeto de la actividad económica en el ámbito industrial, bueno, no solamente en el industrial, hay un área específica que es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que obviamente tiene su core y su objetivo central en trabajar con las pymes. Nosotros vamos a trabajar muy codo a codo con ellos, porque cualquier política que uno piense para promover el desarrollo no puede soslayar la relevancia y las particularidades que tienen las pymes. Así que desde ese lugar hay muchísimas iniciativas que se van a sostener y otras que se van a impulsar que no estaban antes, y en todas ellas siempre la pyme tendrá un protagonismo fundamental. En cuanto al tema del DNU, el DNU está derogando un régimen de promoción industrial de los años 70, pero no hay en eso un impacto tan directo sobre las cuestiones que se llevan adelante para promover la actividad productiva. Y en ese sentido nosotros tenemos como ejes de trabajo, además de lo que te mencionaba del tema territorial, otras cuestiones que también pueden cobrar mucha fuerza dentro del marco de los parques industriales porque se pueden trabajar muy bien, que tienen que ver con impulsar la competitividad y el desarrollo de cadenas de valor. Son dos ejes clave. En cuanto al tema de cadenas de valor, eso incluye trabajar en todo lo que hace al desarrollo de proveedores y a la interacción entre distintos nodos productivos. Los parques en ese sentido son ideales. Y por otro lado también en la competitividad. Nosotros tenemos como ejes de trabajo, queremos impulsar la exportación. Es fundamental que podamos tener una Argentina más exportadora y eso incluye a las empresas industriales, también a los servicios, etc. Y en ese sentido vamos a trabajar mucho temas de calidad, diseño, innovación, todo lo que es manufactura avanzada, industria 4.0, y el tema de la sustentabilidad también, que es fundamental en el mundo actual. Así que un poco con esos ejes, y siempre entendiendo que la problemática de la PYME es una problemática particular, vamos a llevar adelante esta etapa. Sí, fundamental. Y creo que en línea también con los parques, se están necesitando. Yo hace poco estuve visitando todo lo que es Mendoza, Neuquén, y bueno, todos están en la misma necesidad, o están visualizando las mismas necesidades, ¿no? Esto que vos enumerabas. Así que seguramente va a ser bienvenido todo lo que se lleve adelante. Sí, veremos con las provincias, ya esta es una pregunta para los ministros provinciales, qué va a pasar con las promociones de relocalización que tienen en cada provincia. Bueno, vos además tenés, yo imagino que ya has dejado el cargo que tenías en la municipalidad de 3 de febrero, sos de 3 de febrero, que anda luchando por su parque, hemos tenido acá al intendente, así que ya esto fuera de lo que tiene que ver con lo nacional, ¿cómo está esa...? O sea, 3 de febrero va a tener su parque, ya las tierras están charladas, ¿qué va a pasar con eso? El parque industrial de 3 de febrero es una larga demanda de sector productivo, es un municipio netamente industrial y con una gran presencia de pymes además, y que además como uno de los distritos más densamente poblados de la provincia y del país, tiene todos los problemas que uno puede imaginar en la aglomeración de empresas conviviendo con la vida urbana, ¿no? Eso genera un montón de problemas, y además también muchas ineficiencias, layouts de plantas subóptimos y muchos problemas. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte, yo obviamente ahora estoy en otra función, pero el intendente Diego Valenzuela y todo su equipo seguirán trabajando para poder concretar el sueño de tener el parque industrial, que es, como te decía al principio, una demanda histórica de las empresas, hoy esas tierras pertenecen a Campo de Mayo, al ejército, son del Estado Nacional, y seguiremos conversando, seguirán ellos conversando para poder finalmente concretar ese proyecto. Los parques industriales en las zonas del área metropolitana, del AMBA, del Conurbano Bonaerense, tienen una particularidad además sumamente importante, porque se trata de un área tremendamente poblada, con mucha densidad, donde además se generan una cantidad de externalidades negativas muy fuertes, pero al mismo tiempo es sin duda una de las áreas más productivas de toda la Argentina, entonces realmente adquiere una relevancia y una significatividad más grande todavía, ¿no? Además de que la ley de erradicación industrial de la provincia de Buenos Aires obviamente no permite cierto tipo de actividades fuera de los parques industriales. Exacto, y hablando de ley, justo esa era mi siguiente pregunta, hay una demanda, se viene hablando de que se necesita una ley nacional del tema de parques, un poco para que marque algunas pautas para que inspire, digamos, el trabajo a hacer en las provincias. ¿Crees que en esto se va a poder avanzar? ¿Van a trabajar? ¿O es algo más en el mediano plazo que se va a empezar a hablar de ese tema? Mira, yo creo que el Estado Nacional tiene que impulsar conductas virtuosas en los entramados productivos. Esas conductas virtuosas me parece que son la clave. Después, que cada provincia, obviamente como gobierno, como país federal que somos, se pueda dar sus propias normas, me parece absolutamente razonable y adecuado. Digamos, uno puede bajar algunas pautas, pero a priori es un tema que estudiaremos seguramente durante la gestión, pero te diría que me parece que acá lo más importante es que nosotros podamos ayudar a generar, como te digo, incentivos para que las empresas, los parques, los entramados productivos puedan llevar adelante estas conductas virtuosas que te mencioné antes y que en definitiva lo que buscan es la mejora competitiva del sector. Así que abiertos a escuchar propuestas y a pensar si desde el Estado Nacional tenemos que llevar adelante algunas medidas que concluyamos que pueden ser positivas. digamos, es algo que podemos pensar, pero hoy no es el eje prioritario. Bueno, además ahí seguramente va a haber en el corto plazo alguna reunión con las entidades que agrupan y trabajan en los parques industriales, que son varias y que bueno, ahí están todos los que gestionan o conocen del tema parques industriales, así que supongo que esa reunión va a estar articulándose con tu área. Sí, por supuesto. Estamos, como te decía, hace cinco días, cinco o seis días en la gestión y ya empezando a recibir a todas las entidades, cámaras, instituciones que representan los distintos sectores, obviamente con la idea de escuchar a todos, de entender dónde están las principales problemáticas y conocernos y empezar a trabajar juntos. Daniela, muchísimas gracias por este tiempo en días tan intensos de trabajo. La verdad lo valoro muchísimo. Muchas gracias porque era importante que el sector pudiera escuchar lo que estaban pensando en esta área. Así que muchas gracias, por supuesto, a disposición de contar todas las novedades que vayan surgiendo acá en Conexión Parques. A vos por el famado. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, estábamos hablando, ya la escucharon Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía Nacional. Y así cerramos el primer bloque.